Bien, ahora sí vamos a conversar con Karina Riquelme, ella es enfermera y ha desarrollado un producto especial para las personas que han presentado problemas a la piel, dermatitis atópicas por el uso de mascarillas, sobre todo el personal médico. Es la fundadora de la marca Tice. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por este contacto. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Karina, tengo entendido que este producto nace por una necesidad personal, básicamente, cuando tú empezaste a tener a tus niñitas y que presentaron un problema a la piel que es incurable y ahí empiezas a desarrollar este producto, ¿no? Claro, este emprendimiento nace como una necesidad personal, debido a que mi hija hace 7 años presentaba ya dermatitis atópica y en el mercado no pudimos encontrar ningún producto que pudiera aliviar sus síntomas de manera rápida. Y como decías tú, esta enfermedad es incurable, entonces encontrar un producto que pueda disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida es muy difícil. Y debido a esa necesidad es que buscamos distintas alternativas, soluciones, hasta lograr crear un producto que finalmente no solamente la pueda ayudar a ella, sino que en el camino nos dimos cuenta que hemos podido ayudar a muchas personas más. ¿Qué es lo que hace que este producto sea diferente? Que efectivamente pueda ayudar a las personas sin generarles una reacción alérgica, sin que tenga ingredientes muy agresivos, en fin. Bueno, esto nace principalmente debido a un gran impulso económico, clases y mentorías que fueron gracias al concurso de impulso chileno de la Fundación Impulso Inicial. Y es ahí cuando la formulación y el estudio de los ingredientes que nosotros realizamos lo hicimos en una alta concentración. A diferencia de las marcas tradicionales, lo que hacen es utilizar los ingredientes en una poca cantidad. Nuestra formulación la llevamos a los altos grados con ingredientes de alta innovación. Muchos de ellos provienen desde Inglaterra, donde también hemos sido destacados en el mercado europeo dos veces, porque es un caso de éxito. No solamente alirio de forma rápida, sino que también la formulación en general es elaborada con ingredientes vegetales y somos la única marca que utiliza el aroma. Siempre nos han dicho que el aroma genera un cierto tipo de irritación, pero nuestra crema ya cuenta con los estudios dermatológicos y que hacen que este producto alivie la piel y que no genere ese ardor que generalmente se utiliza con otros productos que se agregan o se aplican en la piel con diversos tipos de reacciones. Entonces, esa es la gran diferencia. Estaba revisando el sitio web que es TC.cl, TC con 2S, y efectivamente hay varios productos, hay cremas corporales, aceite de avena, crema de manos también, que es bien importante tomando en cuenta cómo se nos van irritando las manos, producto del alcohol gel, de manera constante, del lavado más frecuente de manos, ¿cierto? Sí, principalmente nosotros empezamos con una crema corporal que era para aliviar esta dolencia de mi hija, pero en el camino, como somos parte también del área de la salud, hemos trabajado en el área interhospitalaria, nos dimos cuenta antes del estallido social que las manos, principalmente por el uso de elementos de protección permanente, del personal de salud, también los agentes irritantes donde hay en el uso frecuente o lavado de manos también, generaban ciertos daños en la piel y eso lo vivíamos nosotros también en carne propia. Entonces, de ahí dijimos que también teníamos que desarrollar un producto que pudiese aliviar nuestra función y tratar de generar el mayor beneficio para poder seguir con nuestras labores, porque cuando se genera una irritación, una dermatitis de contacto de tipo alérgica, por ejemplo, o de contactos, principalmente una irritativa, lo que sucede en la mano es que el manto lipídico o la capa, la barrera de la piel se daña y pensemos, por ejemplo, en una casa de ladrillos que están los ladrillos y el cemento y es por esa parte del cemento, asemejándolo a nuestra piel, es donde ingresan estos agentes irritantes que generan reacciones, inflamaciones, irritaciones y lo que hace nuestra crema es disminuir, sellar, reparar esa capa y así también proteger, no tanto también al personal de salud, pero así también al paciente, porque estas lesiones también pueden generar en las personas afectadas una entrada a los microorganismos que también pueden afectar la función profesional e inhabilitarlos, porque este contagio o este foco de microorganismos puede también generar otras afecciones más, con otras mayores consecuencias que disminuirían así el ejercicio de la profesión y también estar ahí día a día en la labor tan importante que generan estos profesionales de salud en el área de la pandemia y la crisis social que estamos viviendo actualmente, esta crisis de salud. Eso te quería decir, primero felicitarte por la tremenda labor que haces tú, pero también tus compañeras, tú eres enfermera, trabajas en el servicio primario de salud y bueno, claramente es para sacarse el sombrero, vemos también cuando dejan de trabajar, cuando terminan un turno larguísimo, cómo terminan prácticamente con llagas en la piel, en la cara, ¿cierto? Acá se necesita obviamente una regeneración cutánea, sabemos que dentro de lo que se puede se tratan de proteger la cara, pero al final después de todas estas horas con estos elementos que se ponen prácticamente a presión, es difícil y se necesitan cuidados posteriores. ¿Hay algún convenio que estén haciendo con tus productos y alguna clínica, algún hospital, como para poder llegar en ayuda del personal de salud? Hemos hecho algunas donaciones, pero sí lo que nosotros, a contar de junio, lo que hicimos fue tener una promoción en la página web que ustedes pueden revisar, con un 25% de descuento en esta crema corporal y en esta crema de manos y pensado exclusivamente en el personal de salud, porque justamente nuestros principales clientes de cremas de manos son enfermeras, médicos, técnicos en enfermería, auxiliares, nutricionistas, entre otros que están día a día y en el campo de salud tratando a diversos pacientes con diversas patologías también, no solo del COVID. Muy buena iniciativa. Bueno, felicitaciones, Karina, por estos productos. Tice.cl, entonces el sitio web, por si quieren pasar a mirar, hay algunos que están agotados, seguro que se van a agotar los que quedan, porque varios van a entrar a mirar, así que para que tengan que reponerlos ahí después, Karina. Bueno, ya, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Chao. Hasta luego.